Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. ¿Qué pasó? Nos pusieron en la linta gris de no sé qué cosa, somos paraísos fiscales de Elito, Doña Rosa. Si es por los impuestos la verdad que cobra el gobierno, no, más que paraíso en lo fiscal, somos un infierno. Estuvimos locos sin WhatsApp, yo golpeé la netbook, pedí de rodillas Instagram y que vuelva el Facebook. Con aquella pude aprovechar a darle salado, y toda la tarde sin parar, jugando al ticado. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Nuevo Jopi Naules se estrenó con el presidente, también la intendenta en la ocasión estuvo presente. Hubo algún discurso, se brindó, y hubo mucho lobby, y lo que llamó más la atención reapareció Novi. Llegaron mosquitos otra vez, y no fueron pocos. La verdad que no. Aedes y cules acá están rompiendo los cocos. El lado al asilo de llegar, no te digo un cierre, pero sin pedirle pa' pasar el TPCR. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Colonización versus cuestión, temas, sentamientos, fondos para ambos, habrá el fin y todos contentos. Pregunto colonos sin perdón, si les voy muy otro. Tienen flor de campo, ¿para qué quieren tener fondo? Que en la Navidad ya les llegó allá en Venezuela. ¡Feliz Navidad! Se le dio a Maduro por decir y trajo secuelas. Ya lo demandó Papá Noel y declaró al rato, quiere que labure más de lo que está en el contrato. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Ayer hubo empate y creo que fue por geometría, de ellos ese triángulo final metía y metía. Se salvó cuadrado de expulsión, respiraron hondo, y para Colombia fue al final, negoció reboto. Para jubilarse hay que poner mucho más ahínco, minga los 70, ahora son los 75. Ay, qué desgraciado resulte, lo digo y me asumo, justo el nabo cuando fue a nacer, él es 71. ¡No! Hasta que el fin de semana sea genial, prende al perro y saca al perro a pasear, vamos a la receta para cocinar. ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay, no más! ¡Vamos nosotros, vamos nosotros! ¡Gracias, Pertujo! ¡Buen video! ¡Chao, chao!